¡Bribe! 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 ¡Saludos! Yo soy Conchita Hernández y les he estado enseñando Braille. Esta semana vamos a aprender las letras F, G, H, I y J. Y en mi perspectiva son las letras más difíciles porque todas tienen algo en común. Entonces vamos a ver una manera de recordar fácilmente esas letras. Entonces si empezamos con la letra F, como les dije pueden usar cartones de huevo en su casa o si tienen el tipo que tienen al menos 6, lo pueden hacer en su casa. Entonces para la letra F son los puntos 1, 2 y 4. Para la letra G esta se me hace fácil porque son todos los puntos de arriba. Entonces 1, 2, 4 y 5. Para la letra H, quitamos esta y son los puntos 1, 2 y 5. Para la letra I, la letra I es la opuesta a la letra E. Entonces si recordamos la letra E era 1 y 5. Entonces la letra I va a ser 2 y 4. Y entonces para la letra J va a ser los puntos 2, 4 y 5. Entonces las letras D, J, H y F todas son muy un poco confusas porque usan diferentes combinaciones de 3. Todos son 3 puntos y usan diferentes combinaciones y pueden ser las letras más difíciles para sus hijos. Entonces una forma fácil de recordar cuáles son es recordando esta frase que es feliz de jugar hoy. Entonces si nos imaginamos que cada letra es una esquina de un papel, feliz es la esquina de acá. Entonces empezamos con 1, 2 y 4. D va a ser la esquina de acá. Entonces va a ser 1, 4 y 5. Jugar es la J, entonces van a ser las letras 2, 4 y 5. Y hoy como H van a ser las letras 1, 2 y 5. Entonces si no se acuerdan cuál es, entonces recordamos feliz de jugar o entonces si digo por ejemplo la J, ¿cuál es? No va a ser esta, feliz de jugar. Ajá, entonces va a ser hacer la esquina de acá. Entonces si hago la esquina de acá, aquí lo tengo, 2, 4 y 5. Si digo, vamos a hacer la letra H, entonces a ver, feliz de jugar hoy. Entonces aquí está el medio de los puntos, entonces va a estar así. Si digo, feliz de jugar hoy. Entonces si decimos la letra D, feliz de, aquí va a estar el medio, entonces va a ser así, 1, 4 y 5. Entonces por ejemplo la letra H, feliz de jugar hoy. Aquí va a estar el medio, entonces esa va a ser la H. Y es una forma fácil y práctica de recordarse las letras. Entonces practiquen esta semana de la letra F hasta la letra J y seguimos la próxima semana. Adiós.